Llega el tiempo en el que quise buscarle por otro lado, decir, bueno, a lo mejor, a lo mejor lo mío no está tanto en Santiago, a lo mejor hice aquí en Tepic, entonces entró un norteño aquí en Tepic, que trabajaba aparentemente los fines de semana, aparentemente, sí, es que, pues sí, los fines de semana, y me decían, es que quédate, no te vayas a Santiago porque de repente hablan y llámonos. Ahí jale, ¿no? Ya está, me quedaba, me llegué a quedar ciertos fines de semana, y entonces, este, me quedaba, y en todo el día estaba pendiente del teléfono, y nada, sábados muerto, el domingo, pues ya los domingos me regresaba a Tepic, yo todavía con la esperanza de que cayera y nada, semana mala, troné, ¿vas a ocupar dinero? me decía mi jefe, sí, ya me mandaba. A la siguiente semana, miraba que estaba muerto, sabe que el viernes este, ya me voy, es que, pues, ando corto, pues, tengo que ir para allá para el rancho, tengo que ir por ropa, y me iba. Muchachos, callo chamba. El sábado, y no, al día siguiente, tocamos como unas ocho, siete horas, yo. Y eso, bueno, ahí vengo. Otra semana me quedo, ahora sí, esta semana es la buena. Me quedaba el sábado, nueve, diez de la noche, nada. O sea, me iba. Muchachos, callo chamba, ay, Dios. ¿Qué se trata esto, hombre? Hasta que llega el punto en el que dije, no, aquí no es. Hoy la vemos. Sí, dije, es que no, no le veo el... No, no lo veo, pues. Pero norteño, pues. Sí, entonces, aparte de que... No estoy peleado con la música norteña, ni con quienes las escuchan, pero no me ha gustado tanto, pues. No es mi fuerte. Si tú me pides tocarte una canción así norteña, ah, sí, te la toco. No pasa nada. Pero no es como que, ah, tengo ganas de entrar a uno. Porque cuando estoy tocando, no siento, ahora sí, como por dentro la vibra de, ay, qué chulada estoy tocando esta canción. En que me invitaban a tocar tecnos o cosas así. Cuando lo tocaba ahí, sí. Ahora sí que cuando tocaba las tecno, era porque me gustaba. Me apasionaba, pues, con pasión. En cambio, cuando tocaba, de veces cuando sí con el norteño, me sentía como que estaba yendo, pues ahora sí que como obligadito, como que, ¿querías tocar? Ok, órale, dale. Cumple. Sí, yo estaba como que, ah, sí me la sé, pero pues, más ahí. Sí, pero pues, no, no lo disfrutaba tanto como tocar otro género, pues. Sí te lo tocaba, como te digo, con todo respeto y todo, me gustaba. Tocaba lo, el norteño me aprendía las canciones y todo, pero no era como una pasión al tocarlas. Sí te lo tocaba. Gracias.